A ver la patrita, la patrita, a ver Es un barril, un viejero, tiene que estirar muy lejos Es un espejito, lo quito, es un espejito, lo quito Su pueblo va a llevar a un viejo saborito No fue dejo la hiela, ni la que va a pasar Por eso yo te llora, mi abuela, su hijita Por eso yo te llora, mi abuela, su hijita Que sigo jodando, que es la hija de mi Siempre con el ayer, mi abuela, su hijita Por eso yo te llora, mi abuela, su hijita Por eso yo te llora, mi abuela, su hijita Por eso yo te llora, mi abuela, su hijita Por eso yo te llora, mi abuela, su hijita Por eso yo te llora, mi abuela, su hijita Por eso yo te llora, mi abuela, su hijita Por eso yo te llora, mi abuela, su hijita Por eso yo te llora, mi abuela, su hijita Por eso yo te llora, mi abuela, su hijita Por eso yo te llora, mi abuela, su hijita Por eso yo te llora, mi abuela, su hijita Los hijitas, tu hijita Cuantos unter las chicas Los hijas 35 Porque yo te amaba con tu corazón Quiero hablar mil veces haciendo que fueras Pero cuando viene dejando tu trono Mataste mi ilusión y nuestro amor se acabó Quiero ponerme a dejar el cháfame y bajar Espero que el me ame es como yo lo hice Quiero ponerme a cambiar el cháfame y bajar Espero que el me ame es como yo lo hice Quiero ponerme a cambiar el cháfame y bajar ¡Gracias! ¡Gracias!